A veces hay que tomar decisiones, aunque el corazón no quiera, porque la felicidad es un camino, no un destino. En cada amanecer me pregunto, ¿en qué te fallé corazón? ¿Qué no hice por ti? ¿Dónde están tus promesas? ¿Tus juramentos de amor eterno? Quizás algún día comprendas, que hoy pierdes, lo que jamás debiste perder. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Mi humildad, mi carta de referencia Caminando hacia el éxito, tu flaquita consentida Junto al poder musical, revelación récords Ingeniero, ángel yuquilema, su herencia corrió Con sentimiento y amor Tal vez canta caprichos, maita rukangi Niukaku y ashgata, manda su entata rukangi No sé, no sé Mairatu kakunga shahioyanwi Shukakuya hijapishpaniukangish Mairatu kakunga shahioyanwi Shukakuya hijapishpaniukangish Cantamentata kuyashkamanta Manata kungaritu unika Tu cultura napiun y achingi Tu tamusku y piricurringica Dicen que tomando se olvida las penas Pero yo, mientras más tomo Así más te recuerdo corazón Mairatu kakunga shahioyanwi Mairatu kunga shahioyanwi Mairatu kunga shahioyanwi Mairatu kakunga 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 shahioyanwi